Hola y bienvenidos a ¿Sabes qué? con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador Rafael Ayuso, director de comunicaciones de AARP en Texas. Un análisis reciente del Instituto de Política Pública de AARP revela que en el año 2019, aproximadamente una de casi 5 personas latinas entre las edades de 50 a 64 años de edad carecía de seguro médico. Si bien la ley de cuidado de salud a bajo precio, Obamacare, implementada hace 11 años, mejoró las disparidades raciales y étnicas asociadas con la capacidad de compra de seguro médico, esa tasa es casi 3 veces mayor que la de los blancos no hispanos. Y como sabemos, la pandemia y la pérdida de empleos solo ha empeorado la situación para millones de personas en nuestro país y especialmente para personas en las comunidades de color. Afortunadamente, les traemos buenas noticias hoy sobre los seguros de salud y para hablarnos de eso tenemos el placer de tener con nosotros a nuestra compañera Karina Hertz, directora de comunicaciones estratégicas en la oficina nacional de AARP en Washington. Karina, bienvenida al podcast nuevamente. Muchas gracias por tenerme y un gusto conversar contigo. Gracias Karina. Tengo entendido que se ha abierto una nueva oportunidad. Muchas personas todavía no conocen lo que está pasando, pero hay un chance ahora de tenerse seguro médico a bajo costo, inclusive a veces hasta gratis. Cuéntanos sobre esa oportunidad que tienen las personas hasta, creo que es el verano, ¿no? Sí, bueno, hay un periodo de inscripción especial que se abrió el primero de abril y que va hasta el 15 de agosto. Y este es uno de los resultados, digamos, más efectivos y más significativos de la ley de rescate que sabemos fue en respuesta al coronavirus que otorgó el gobierno. Básicamente, no hay un límite, digamos, para la inscripción, sino que está abierto, se ha extendido este periodo para todos estos meses para que las personas que, como tú mencionaste, carecen de seguro médico y en el caso de los adultos latinos, es una tasa bastante alta del 20%. Es importante que vean cuáles son sus opciones sobre bajo la ley de Affordable Care Act o la ley de salud, de acceso a la salud a bajo precio. Porque lo que sabemos, Rafael, es que también con esta nueva, digamos, medida, también se ha implementado un límite del 8,5% del costo total de lo que debe ser un seguro médico. Básicamente, el seguro médico no puede ahora por ley costar más del 8,5% de tus ingresos totales, lo cual no siempre fue el caso porque sabemos que anteriormente habían personas que incluso pagaban hasta el 30% de sus ingresos anuales en un seguro médico, lo cual es extremadamente alto. Imagínate lo que tiene que hacer una familia, tener que decidir entre si comprar comida para alimentar a su familia o tener que pagar un seguro médico. Y con este límite se hace más asequible, más al alcance del bolsillo de las personas, las opciones de seguro médico. Y Karina, tengo entendido que ese 8,5% es por dos años, ¿no? Es solamente por dos años inicialmente. Bueno, quién sabe lo que pueda pasar más adelante se pueda extender esta medida, digamos, de protección. Pero lo que se dice en este momento es que son dos años. Y aproximadamente, ¿cuánto pagaría una persona mensualmente ahora bajo la extensión del Obamacare? Realmente depende del plan que la persona elija. Y esto es bastante importante porque al revisar y evaluar los planes que están disponibles en su estado a través de la ley del ACA o EACA, es importante determinar cuáles son las necesidades de la persona. Si una persona tiene una condición crónica, por ejemplo, y necesita medicamentos de manera regular, lo que tienen que hacer es verificar que los planes de seguro que están evaluando tengan un componente que cubra lo más posible las recetas médicas, digamos, los medicamentos. Si una persona es por lo general bastante sana y no necesita, por ejemplo, más que los chequeos regulares, pues tal vez puede elegir un plan que sea un poco más de bajo costo y que tenga menos cobertura. Es realmente en la capacidad de elegir que vemos que estas opciones van a empoderar a nuestra comunidad latina para que puedan obtener los seguros médicos que son lo que va a servirles a ellos en su día a día y en su manejo de sus condiciones y su salud. ¿Es posible, Karina, que una persona no pague nada mensualmente? Es posible porque además en el proceso de esta evaluación lo que queremos también compartir con la comunidad latina es que tal vez califican para algún programa como Medicare o Medicaid. Y estos programas que son, sabemos, subsidiados por el gobierno para las personas que califican son o a muy bajo costo o totalmente gratuitos dependiendo de la situación específica de la persona. Pero hay mucha gente que califica para Medicare y tal vez no lo sabe y no está aprovechando, por ejemplo, ese plan. Y Medicare y Medicaid son planes que para el gobierno cumplen con los requisitos de tener el seguro médico que la idea detrás de esto es que más personas tengan acceso al seguro médico. Y Medicare y Medicaid son opciones que para las personas que califican están, digamos, se cubren con esos programas y mucha gente, como te digo, no lo sabe. Entonces, es importante que al revisar los planes del ACA que se ofrecen en este periodo de inscripción especial, verificar si cumplen con los requisitos para alguno de estos dos programas. Y puede ser totalmente gratis. Para la extensión, que creo que es hasta el 15 de agosto, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué tipo de requisitos debe de reunir la persona para calificar para esa extensión? En teoría, cualquier persona que actualmente no tiene seguro médico califica para obtener uno. Pero hay ciertos requisitos estándares, digamos, que son realmente lo que vemos para este tipo de subsidios gubernamentales y programas que se ofrecen a nivel estatal en combinación con una ley federal. Por ejemplo, hay que ser residente, hay que tener algún estatus migratorio, digamos, en el país. Residente, ciudadano, creo que también hay una categoría para refugiados. Pero fuera de eso, cualquier persona que necesite seguro médico va a tener acceso a seguro médico. Y Rafael, si tú recuerdas, hace unos años cuando no habían, digamos, estas medidas bajo la ley de rescate, antes de la pandemia, bueno, incluso antes cuando estaba el gobierno de Obama, digamos, y se estaba implementando todo esto, la ley de ACA, una de las cosas que resuelve es que las aseguradoras no pueden pedirle, no pueden negarle cobertura a las personas con condiciones preexistentes. Y ese es el caso todavía para este periodo de inscripción especial. Las personas que tienen ya una condición preexistente como diabetes, como enfermedades del corazón, no se les puede negar cobertura basada en su historial médico, lo cual es bastante importante porque sabemos que muchas personas tienen condiciones crónicas y históricamente se les ha negado el seguro médico por esa razón. Karina, cuéntanos, por favor, ¿por qué se ha envuelto ARP en esta campaña informativa? Bueno, nosotros creemos y venimos trabajando, como sabes, Rafael, en tratar de eliminar, digamos, esas disparidades que hemos visto a raíz de la pandemia como organización y como organización con una misión social. Siempre nos hemos preocupado por el acceso a la salud de las personas. En el caso, por ejemplo, de la comunidad latina, hemos visto cómo ha sido impactada tremendamente en cuestiones de acceso a una salud de calidad. Mencionaste el tema del desempleo también. La comunidad latina ha experimentado un desempleo, un índice de desempleo tres veces mayor que el resto de la población. Y eso tiene una explicación bastante evidente, que es la mayoría de los trabajadores latinos en Estados Unidos representa lo que se llama el essential workforce o personal esencial. Tienen que estar presentes en sus trabajos día a día. Solamente un 16% de latinos puede trabajar desde casa durante la pandemia. Entonces, a los negocios cerrar, a muchas industrias que se han visto impactadas económicamente, los latinos lamentablemente han sido una consecuencia de eso. Y el alto desempleo ha hecho que haya una correlación con menos acceso al seguro de salud. Porque, como sabemos, muchas personas, muchos trabajadores tienen acceso al seguro de salud a través de sus empleadores. Al quedar desempleados, ese seguro de salud se elimina. Entonces, esta es una opción también para las personas que han perdido su trabajo, se encuentran actualmente desempleadas y no tienen acceso a un seguro de salud a través de su empleador. Muy bien. ¿A dónde puede ir una persona, Karina, para encontrar más información sobre este tema? Nosotros hemos habilitado una página en español que es abierta al público en general y sabemos que en el caso de AARP, nosotros ponemos esta información a disposición de todas las personas. No solamente de nuestros socios, sino de todas las personas, porque es información que todos debemos tener acceso. Y tenemos una página dedicada a todo lo que tiene que ver con los seguros del ACA y del Affordable Care Act. Esa página es aarp.org diagonal seguro ACA o seguro ACA. Y también estamos diciendo a las personas que están, tal vez quieren saber un poco más de detalles sobre cuáles son los requisitos para poder acceder a un seguro de salud y también para que vayan familiarizándose con esos programas que están disponibles a nivel estatal, que vayan directamente a la página que el gobierno ha puesto a disposición de la comunidad latina en español, que tiene todos los detalles, digamos, de los planes específicamente a los que las personas tienen acceso. Y esa página es cuidadosalud.gov de government, cuidadosalud.gov de chica de gobierno. Así, vamos a poner esta información en pantalla también, Karina. Muchas gracias por la información tan valiosa que nos has compartido con nosotros hoy. La verdad que esta es una oportunidad increíble para muchas personas que no tienen seguro o que tienen seguros insuficientes para pagar mucho menos, en algunos casos pagar, no pagar nada por su seguro médico. Y todo empieza con la salud, en mi opinión, ¿no? La calidad de vida que uno tiene, su familia tiene, empieza con tener una buena salud. Y para tener buena salud, el seguro médico es muy importante. Así que esta es una gran oportunidad para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven hoy en este podcast para que se inscriban o le compartan esta información con familiares o amistades. Una vez más, gracias, Karina, por estar con nosotros y esperamos verte en otro programa de ¿Sabes qué? Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa y esperamos que nos acompañen nuevamente pronto. Pero queremos también decirle que le animamos a que siga nuestro podcast ¿Sabes qué con AARP? en nuestra página web AARP.org-sabesqué y en nuestra página de Facebook AARP Texas en Español. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, por favor, suscríbase a nuestro canal de AARP en YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos pronto en otro programa de ¿Sabes qué? ¡Gracias!